El gobierno de Carmena recortó un 54% la deuda de Gallardón, es decir, rebajó la deuda a 3.000 millones y lo que hizo fue tener un superávit de 1.000 millones, que es lo que pedía usar. Entonces, claro, la Gallia ha cogido el peor de los ejemplos, porque justo fue la gestión que más deuda ajena del Partido Popular redujo. Una deuda que también redujo en la botella, recuerde usted. En el periodo de Carmena, que ha señalado tan insidiosamente, 3.000 millones menos, un 54% menos de deuda. Después de Gallardo no estuvo en la botella que recortó la deuda. Bueno, pues de la que recortó botella, todavía recortó más. Y generaron un superávit. Yo digo, cuando buscan los ejemplos, que a veces buscar el ejemplo ideológico no sirve, puede sonar muy bien así en populismo, pero luego los hechos de la gestión demuestran que quienes en deuda son unos y quienes tratan de solventarlo son otros. Ahora, lo que me preocupa a mí es que a nivel general, efectivamente, que es lo que yo vengo a defender, es que desgraciadamente más allá de la gestión política, del color de la gestión política, lo que se está haciendo no es suficiente. No es suficiente y creo que ahí entraremos en el segundo tema. ¿Por qué no es suficiente? Porque no hemos sido capaces de ser lo suficientemente autónomos en la generación de riqueza.